Uy, Cuco. Bueno, aquí estamos y no puedo dejar de sonreírme de las historias del gran Osvaldo. Un fenómeno, porque aparte Osvaldo es así, ustedes lo están compartiendo al aire. Yo he compartido muchas cosas con Osvaldo fuera de pantalla y es una gran persona y esas historias las cuenta permanentemente. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. En esta región, en esta zona del país, existe un grupo de gente que trabaja mucho con los árboles, con las maderas, con lo forestal. Y existe Corfone. ¿Qué es Corfone? Estamos con Augusto y con César, que nos van a explicar a nosotros, a toda la gente del país, ¿qué es Corfone? Bueno, Corfone es una empresa de capitales provinciales, que un poco lo que está logrando hacer es infundir y llevar a cabo las actividades forestales en la provincia, como una segunda oportunidad, aparte de lo que es el ingreso petrolero que tiene la provincia, que es el mayor. Estamos, Corfone, mediante la provincia, apuesta a un desarrollo provincial a nivel forestal, el cual ayuda al desarrollo de la provincia, básicamente. En Corfone hoy actualmente trabajan 350 personas, acá en la zona de Lumine trabajan 74, en la planta industrial y en el bosque. Corfone tiene 30 años de vida, hoy hace poco tiempo, allá hace un mes, se inauguró el aserradero Abarancha con nueva tecnología y se están avanzando por segundos proyectos, con una planta de biomasa y, bueno, la tecnificación también del bosque. Claro. ¿Y cómo es, César, el día a día de Corfone? ¿Qué es lo que van haciendo día a día? Sí, bueno, buenas tardes a la audiencia. La empresa tiene una amplia gama de actividades. Principalmente la actividad está centrada en toda la zona cordillana y precordillana de la provincia de Neuquén, de la zona de San Martín de los Andes, Junín, Aluminé y Las Ovejas, que vienen al norte de Neuquén, y con una administración central en Neuquén Capital. Las funciones van desde lo básico, que es la forestación de campos nuevos, con servicios a terceros, lograr plantaciones nuevas de coníferas y todo el manejo que involucra, lograr que esas plantaciones tengan un buen desarrollo, buenos crecimientos, pasando por la industrialización de los productos, básicamente, actualmente, con productos obtenidos de raleos, en la planta industrial de Abrahancha, que está acá a 10 kilómetros de Aluminé, y otro cerraero que está en la localidad de Junín de los Andes, y un próximo a inaugurarse probablemente en un mes, en la localidad de Las Ovejas, en el norte de Neuquén. Hablabas de la forestación, César, cuando hemos tenido la suerte de recorrer la provincia, observando las rutas, los caminos, se ve que hay mucha forestación, pero hay un número estimado, ¿qué cantidad de árboles por año se van plantando, se van preparando para un futuro? Sí, en lo que es forestación, se habla más que nada de hectáreas forestadas. En la provincia de Neuquén, en la totalidad de la provincia, tiene unas 50.000 hectáreas forestadas. De eso hay productores privados, hay comisiones de fomento, que se les llaman municipios, que tienen forestaciones propias, sobre todo en el norte de la provincia, y está la Corporación Forestal Neuquina, que es Corfone, que tiene unas 12.000 hectáreas logradas de forestación. Es muy variada la cantidad de propietarios que hay en estas forestaciones, y muy dispersa a lo largo de la zona cordillera de Neuquén. Dentro de la Patagonia, Neuquén es la que tiene la mayor cantidad de forestaciones, con conífera y con mayor edad. Por otro lado, como bien decías, hace unos 35, decía Augusto, se fundó la empresa hace unos 35 años, y se empezó antes, sobre todo en la zona cordillerana de San Martín, en Junio de Sández, y Aluminé. Luego, en la década de los 80, se empezó a forestar la zona norte, y en los últimos años se va tratando de forestar más hacia la zona de Estepa, más al este, digamos, de la distribución de lo que es la cordillera, y no tanto sobre el bosque nativo. Hoy, por legislaciones provinciales y nacionales, no se foresta con conífera en lugares donde hay bosque nativo, que acá en la zona tenemos bastante. Augusto, quería preguntarte sobre, bueno, la madera que se va obteniendo. Se utiliza aquí en la región, se lleva a otro punto del país, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué se utiliza? Desde el punto de vista productivo, la madera que se cosecha acá en los bosques de la zona, se procesa tanto en el azarradero acá de Abrancha, como en Junín, y esa misma madera está enviada, una parte de ella se enviada a la zona del Alto Valle, para todo lo que es cajonería y productos de exportación. ¿Ustedes también producen muebles, por decir algo? No, nosotros no producimos muebles, en esta etapa la empresa está empezando a trabajar con lo que da la remanufactura, tanto vigas laminadas, machimbre, productos secos. También en este momento ahora se está empezando a implementar unos sistemas constructivos, que son unos sistemas de maderas, unos tacos de 3x5, los cuales permiten que en muy pocos días se pueda acceder a una vivienda de una forma rápida y bastante interesante. Cuando recién hablábamos con César de deforestación, me imagino que esos pequeños árboles que van creciendo tardan un tiempo. ¿Cuánto demoran en crecer los árboles para ser cortados nuevamente e iniciar de nuevo el proceso? En la etapa primero tenemos los raleos, que son las cortas preparatorias, en la cual uno va llevando el bosque hacia las mejores condiciones. Más o menos acá en zona sur estamos hablando de unas 35 años, más o menos. ¿Cantan tiempo? Sí, es un negocio a largo plazo y por ahí es un buen negocio para pensar más que nada en los hijos. Claro, claro. Bueno, gracias César, gracias Augusto por venir a contarnos y contarles a todo el país de qué se trata, de qué significa Corfone. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Volvemos a Buenos Aires, regresamos en un ratito. Aquí estamos, hay más todavía para compartir. Estamos en la provincia de Neuquén, estamos aquí en Aluminé. Ya regresamos cuando lo dispongan.